Hoy tenemos todo el tiempo del mundo Suficientes para el amor y para vivir Todas las cosas preciosas Nada más necesitamos solamente amor Y con él seremos felices Hoy por fin yo veré tu cara Hoy por fin yo tendré tu sonrisa Hoy tenemos todo el tiempo del mundo Nada más necesitamos Nada más amor Hoy por fin yo tendré tu amor Hoy por fin yo tendré tu sonrisa 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 Su de amor Hoy por fin yo tendré tu sonrisa